El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer de la impugnación formulada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, validó los párrafos segundo y cuarto del artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, reformado mediante decreto número 234, publicado el 24 de junio de 2020. En la reforma, se previó que la presidenta o el presidente del tribunal será titular del Poder Judicial del Estado y que presidirá el Consejo de la Judicatura Local, además de contemplarse aspectos relativos a la duración de su encargo, su designación y la conclusión de este, entre otros. El Pleno consideró infundado el argumento de la promovente en el sentido de que el legislador local incurrió en una omisión legislativa de carácter relativo en competencia de ejercicio obligatorio en materia de paridad de género, consistente en limitarse a reconocer la posibilidad de que las mujeres accedan a la presidencia del tribunal y no referirse expresamente a los titulares de juzgados, salas regionales y los diversos órganos del Poder Judicial Estatal. Concluimos que la legislatura local, en ejercicio de la libertad configurativa que tiene conferida, estableció el principio de paridad de género en la integración del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial del Estado. Por lo tanto, se concluye que no existe la omisión relativa que pondera la accionante y, en consecuencia, se propone reconocer la validez del artículo 73, en sus párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. El Pleno determinó que la Constitución Federal no prevé una competencia de ejercicio obligatorio a cargo de las legislaturas de las entidades federativas para regular el principio de paridad respecto de la integración del Poder Judicial Estatal. El Pleno señaló también que el artículo 73 de la Constitución Local debe ser interpretado en conjunto con el 72 del mismo ordenamiento, el cual establece la observancia de dicho principio en el nombramiento de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado. El Pleno precisó que el Código de Organización del Poder Judicial Local prevé que los nombramientos de los magistrados de las salas regionales se efectuarán en términos de la Constitución del Estado, por lo que, al realizar los nombramientos respectivos, se deberá acatar el principio de paridad de género. En la sesión, el ministro presidente Arturo Saldívar expresó que el lunes 29 de agosto el Pleno analizará un asunto relativo al derecho de las audiencias. Poder informativo, José de Jesús Crucibaja.